Hemos ayudado a cientos de familias a obtener su hogar. Te preguntarás, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué tenemos un récord de tanto triunfo? Hay algo diferente en nuestro equipo. ¿Qué será? ¿Quieres saber cuál es el secreto? Es el proceso. Comenzamos por escucharte como cliente. El proceso común en la industria es de enviarte directamente con el banco. Y la mayoría de los realtor solo trabajan con aquellos que ya están listos para comprar o vender. Pero en comprar casa, cuando nos llamas o nos escribes por las redes sociales, primero tratamos de conocer tu situación y qué necesitas. Hablamos y juntos vamos analizando y explorando cuál será el mejor paso para que comiences. Todo dependiendo de dónde estés parado. Entonces determinamos si vas a una orientación general o cita individual con el realtor o directamente con el recurso o persona que responda a tu necesidad. Algunas personas simplemente buscan un conocimiento básico y otros quieren los pasos a seguir para prepararse para comprar. A través de los años hemos encontrado que es esencial que toda persona que piensa comprar tenga el conocimiento general de cómo funciona el proceso de compra. Entonces, muchos comienzan por la orientación general y grupal. Es un ambiente sin presión y divertido, libre de costo y cubrimos todo lo esencial del proceso de compra-venta, información de casas nuevas y hasta los programas y ayudas y requisitos financieros. Si ya estás listo o preaprobado o has comprado anteriormente, puedes también elegir hacer una cita directamente con el realtor para una orientación más específica a tu situación. Después de la orientación, puede ser que necesites prepararte antes de realmente estar listo para comprar y no te dejamos solo en ese proceso. Puedes elegir hacer una cita de seguimiento para hacer un plan de preparación individualizado. Este es el mapa para ver dónde estás parado ahora versus la casa que quieres comprar y trazamos la ruta juntos. Desde cómo mejorar el crédito, análisis de deudas y pasos a seguir, te conectaremos con los recursos necesarios para que tengas la mayor posibilidad de triunfar y llegar a la meta. Durante el proceso de preparación, nos mantenemos en contacto continuo y tratamos de darte las herramientas para que la misma vez vayas explorando y conociendo el mercado. Puede ser que estemos comparando dos o tres áreas de compra o estemos explorando lo que hay de casas nuevas versus existentes en tu presupuesto. Vamos haciendo la tarea con el objetivo de hacer los ajustes necesarios para que cuando ya estés listo en la parte financiera y empecemos a salir a ver casas, tengas un conocimiento de lo que hay disponible. Y si durante el proceso hay cambios en tu situación o descubrimos que hay que ajustar el plan, lo vamos modificando. Cuando ya estás listo para comprar, entonces empezamos a ver casas. Te conectamos y recomendamos con las instituciones bancarias que sean adecuadas para el estilo de casa que buscas o los programas que quieres aplicar y empezamos a mirar. Juntos analizaremos el mercado y las opciones de casas disponibles. Te mostraremos cómo cada una de ellas compara con tus planes y requisitos de área, presupuesto y expectativa. Las personas que pasan por nuestro proceso de orientación, preparación y seguimiento encuentran que la búsqueda es efectiva y eficiente. De esta manera se evitan muchas de las frustraciones que usualmente son típicas en el proceso de una compra. La preparación de la manera que la hemos diseñado en Comprar Casa es clave para asegurar una experiencia positiva y sabemos que funciona. Nuestra meta no es solamente que consigas casa, sino ayudarte a conseguir la que quieres y llene tus necesidades. Una vez completado el proceso de contrato y compra, entonces comienza el proceso con el banco para originar y procesar el préstamo. Como comprador, es tu responsabilidad que el préstamo logre ser procesado a tiempo y obtenga su aprobación. A veces, esta puede convertirse en la etapa de más tensión y confusión para muchos compradores. Aun cuando cuentas con un Realtor en la parte del préstamo, te podrías encontrar trabajando solo con el banco. Y es en esta fase donde muchos se sienten perdidos. En Comprar Casa incluimos un recurso adicional en nuestro servicio al cliente y es la coordinación. Si eres nuestro cliente y necesitas ayuda individual, tal como conseguir y entregar los documentos que te pide tu institución bancaria o redactar una carta explicativa o ya sea entender la terminología de los estimados y documentos recibidos, nos encargamos de darte ese apoyo adicional. Te ayudaremos a asegurar de que el préstamo se va moviendo adecuadamente en el proceso para que tú puedas enfocarte en la mudanza a tu nuevo hogar. Al final del proceso, somos prácticamente familia. Tenemos un compromiso contigo de no solamente enseñarte cómo comprar, pero también de cómo ser dueño. Luego de que compras, tenemos un plan de cuido donde nos mantenemos en contacto enviándoles información desde cómo llenar su aplicación de descuento de Property Taxes hasta recordatorios para su inspección anual. También hacemos actividades donde te conectamos con la comunidad y con sus vecinos para que se conozcan. A Nadia le encantan las fiestas celebrando los triunfos de la familia. Hace años me di cuenta que la función del Realtor de solamente vender dejaba muchas bases del proceso sin cubrir. Muchas personas necesitan más apoyo en la preparación, pero también durante el préstamo y aún después de la compra. Por eso fui diseñando un proceso para cubrir esas lagunas. Y hemos ido desarrollando y equipando a cada persona en nuestro equipo en una especialidad de apoyo al cliente. Mi misión y compromiso siempre ha sido darte un proceso comprensivo y completo con el nivel de excelencia y familiaridad que nos distingue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!